Importando gozos del cielo a la tierra En valores del rey María mírame, María mírame Si me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María cúbreme con tu mar Que tengo miedo y no sé rezar Que con sus ojos, mi ser y con Dios Tendré las fuerzas, tendré la paz María mírame, María mírame Si tú me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María consuelame, María consuelame Es que no puedo defender, que con sus ojos, mi ser y con Dios Tendré la fuerza, tendré la paz Contáctame con tu sabor, mi hermano ¿Y sabes quién es? El embajador Por eso, mi amor, por eso, mi hermana María mírame, oh María mírame Oh María mírame, oh María mírame Porque si tú me miras, él también me mirará Madre mía, mi ave, de la mano llévame Cerca de, que ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu mano Que tengo miedo y no sé cruzar Que con tus ojos, mi ser y con Dios Tendré la fuerza, tendré la paz María, mírame, María, mírame Si tú me miras, él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Cerca de, que ahí me quiero quedar María, consuélame, de mi fe Que tengo miedo y no sé cruzar Que con tus ojos, mi ser y con Dios Tendré la fuerza, tendré la paz Si tú quieres gozar Si tú quieres danzar ¡Cúbrete al gozo! ¡Cúbrete a la fuerza católica! Y le canto a la reina del cielo Porque católico soy ¡Y tú sabes! Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan Las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan Las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Gracias al Señor Esto es tú y lo señor, y somos la reina de los ángeles, Isocaren La dulce presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derrambar Y si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios, levanta tus manos y abre tu boca y alabá el cielo Y es la gente de... La dulce presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derrambar Y si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios, levanta tus manos y abre tu boca y alabá el cielo Con el corazón Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón El saborcito de la reina Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré con la reina de Los Ángeles Porque llegó con el de las Solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón Solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya En nombre del Señor Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No le cierres las entrañas y el calor del corazón Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor Y ley es el amor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Mi ley es el amor Cristo chico que quemó su consuelo encontrará Quien es pobre, quien es limpio será libre, tendrá paz Rompá pronto tus cadenas, eres libre de verdad Empieza a caminar Empieza a caminar Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol Si en tu campo no ha nacido ni la más pequeña flor Toma mi mano y cantemos Unidos por el amor En nombre del Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Mi ley es el amor Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No le cierres las entrañas y el calor del corazón Busca pronto tu recuerdo La palabra del Señor Mi ley es el amor Mi ley es el amor Mi ley es el amor La palabra del Señor Y va de nuevo la orquesta de la gran familia Y va de nuevo la orquesta de la gran familia A Jesús el Señor, al Cordero de Dios Al nombre sobre todo, nombre A Jesús el Señor, al Cordero de Dios Al nombre sobre todo, nombre Al nombre sobre todo, nombre Música Tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado Y mientras pasan los días, pasan los años, yo te adoro Rompe mi cántaro, rompe mi copa Rompe mi vida y anda de nuevo Rompe mi cántaro, rompe mi copa Rompe mi vida y anda de nuevo Papo para Cristo Con la gran familia Música Con toda mi vida, con todo mi ser Yo quiero adorarte, yo quiero alabar Y todos los días y en todo lugar Yo quiero adorarte, yo quiero alabar Yo te alabaré, yo te alabaré Yo te alabaré, con toda mi alma y todo mi ser Yo te alabaré, con todos los días te alabaré Yo te alabaré, con la orquesta te alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré Yo te alabaré, con toda mi alma y todo mi ser Yo te alabaré, con todos los días te alabaré Yo te alabaré, con la orquesta te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré, con toda mi alma y todo mi ser Yo te alabaré, con toda mi alma y todo mi ser Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser Ama a tu hermano y alaba a tu señor Ama a tu hermano y alaba a tu señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a él Ama a tu hermano y alaba a tu señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser Con alegría alaba a tu señor, con alegría y alaba a tu señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a él, con alegría alaba a tu señor ¡Suscríbete al canal! Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser No te avergüences y alaba a tu señor No te avergüences y alaba a tu señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a él Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios, es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser Ama a tu hermano y alaba a tu señor Ama a tu hermano y alaba a tu señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a él Ama a tu hermano y alaba a tu señor Música Música No podemos caminar con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre señor Comamos todos de este pan, el pan de la unidad En un cuerpo nos unió el señor, por medio de su amor No podemos caminar con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre señor Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios Pero pronto llegaré a ver el rostro del señor No podemos caminar con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre señor Música Por el desierto el pueblo va, cantando su dolor En la noche brillará tu luz, nos guía en la verdad Música 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 Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Este gozo que yo siento en mi alma Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en el corazón Cantando todos en el corazón Nuestro padre celestial Esta paz que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Esta paz que yo siento en mi alma Esta paz que yo siento en mi alma Esta paz que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en el corazón Nuestro padre celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos igual Nuestro padre celestial Música Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en el corazón Nuestro padre celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en el corazón Nuestro Padre Celestial La alegría que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar La alegría que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar La alegría que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando a todos el cual Nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantándonos en cuadro a nuestro Padre Celestial Oye hermanos, este es el curso que Cristo nos ha dado Nueva vida 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 Gracias madre por tu silencio, tu estimulas nuestra fe Porque te abandonas en sus brazos, porque siempre vives la esperanza Gracias madre, gracias Para ti con mucho amor, madrecita Música del cielo, ya tu sabes Música del cielo Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba a Dios Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios Y dándome media vueltita, y dándome media vueltita Y dándome media vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba a Dios Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, dónde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, dónde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mana Así, 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 así se alaba a Dios Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios Música ¡Suscríbete! Cristo muriste en una cruz, resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi salvador Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de pie Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de pie Señor, vengo a ofrecerte mi corazón, para que tú estés siempre cerca de mí Quiero aprender a vivir como tú, haciendo el bien para todos Buscando la paz y llevando el amor de Dios a todas las personas Ayúdame a llevar la luz de tu resurrección Cristo muriste en una cruz, resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi salvador Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de pie Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de pie ¡Cámbiame y hazme otra vez! Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de pie Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de pie Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de pie Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de pie Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de pie Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de pie Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de pie Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser de pie En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Amarte solo a ti, Señor 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 Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir sin desmayar, Señor Y no mirar atrás Seguir sin desmayar, Señor Yo no me quiero quedar el día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar, no me quiero quedar, quiero irme con Él Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo Jesús Cristo pronto viene para llevarnos al cielo Yo no me quiero quedar el día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar el día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar el día en que Cristo venga Yo no me quiero quedar, no me quiero quedar, quiero irme con Él Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo RENACER RENACER Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha Mano izquierda Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha Mano izquierda Mano izquierda Pie derecho Pie derecho Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha Mano izquierda Pie derecho Pie izquierdo Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha Mano derecha Mano izquierda Mano izquierda Pie derecho Pie izquierdo Pie izquierdo La cabeza La cabeza Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha Mano izquierda Mano izquierda Pie derecho Pie derecho Pie derecho Pie izquierdo La cabeza La cabeza Los hombros Los hombros Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Muchos hijos Tú eres uno, yo también Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha Mano derecha Mano izquierda Mano izquierda Mano izquierda Pie derecho Pie derecho Pie derecho Pie izquierdo 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 Pie izquierda, pie derecho, pie izquierdo, pie izquierdo La cabeza, la cabeza, los hombros, los hombros La cadera, la cadera, bailando Este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Esta paz que tengo yo, el mundo no me lo dio Si empezamos a alabar, este lugar tiembla Si empezamos a orar, hablaremos lenguas Elías oró y el fuego cayó, oró Josué y el sol se paró Elías oró y el fuego cayó, oró Josué y el sol se paró La salvación está para todos, que Jesucristo nos ofrece hoy Si lo recibes en tu corazón, la salvación está para ti Si lo recibes en tu corazón, la salvación está para ti Para los ricos, para los pobres, está la salvación Para los niños y los ancianos, está la salvación Y para mi bella Guatemala, está la salvación Y para mi bella Guatemala, está la salvación Mira, Jesucristo te quiere salvar La salvación está para todos, que Jesucristo nos ofrece hoy Si lo recibes en tu corazón, la salvación está para ti Si lo recibes en tu corazón, la salvación está para ti Para los chapines y mexicanos, está la salvación Salvadoreños y caragüenses, está la salvación Y para la unión americana, está la salvación Y para la unión americana, está la salvación Y para la unión americana, y para las forcedaciones Música Yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador Yo soy el alfa, el omega, el principio y fin, dice el señor Yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador Yo soy el alfa, el omega, el principio y fin, dice el señor Y yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Tiene los huevos diferentes, LTS Es el que suena, pero con su ir Y yo le alabo conmigo Música Ven, 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 espíritu divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 espíritu divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Aquí se siente, aquí se siente Aquí se siente, aquí se siente, aquí se siente Aquí se siente, aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Sentimos gozo, sentimos paz Sentimos el amor que Dios nos da Reina de los ángeles Reinando corazones Claro que sí Cuando lloro, alguien me toca Cuando lloro, alguien me toca Cuando lloro, alguien me toca Es la mano del Señor Y alegría para mí, y alegría para mí Cuando lloro, alguien me toca El Señor Y alegría para mí, y alegría para mí Cuando lloro, alguien me toca El Señor La cruz delante, el mundo atrás La cruz delante, y el mundo atrás La cruz delante, y el mundo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Y alegría para mí, y alegría para mí Cuando lloro, alguien me toca El Señor Y alegría para mí, y alegría para mí Cuando lloro, alguien me toca Y alegría para mí, y alegría para mí Y alegría para mí, y alegría para mí Y alegría para mí, y alegría para mí Alabando siempre al Señor La cruz delante, y alegría para mí Y alegría para mí, y alegría para mí Y alegría para mí, y alegría para mí Y alegría para mí, y alegría para mí Para alabarte Con tu Espíritu Señor Nos llena de tu amor y paz Con tu Espíritu Señor Nos reúne para alabarte Con tu Espíritu Señor Nos llena de tu amor y paz Venimos tu Espíritu Señor Y transforma todas nuestras vidas Enviamos tu Espíritu Señor Y transforma todo nuestro ser Enviamos tu Espíritu Señor Y transforma todas nuestras vidas Enviamos tu Espíritu Señor Y transforma todo nuestro ser Con tu Espíritu Señor Nos reúne para alabarte Con tu Espíritu Señor Nos llena de tu amor y paz Con tu Espíritu Señor Nos reúne para alabarte Con tu Espíritu Señor Nos llena de tu amor y paz Con tu Espíritu Señor 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 Música 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 Música